La compañía automotriz Ford de México reinauguró en Monterrey la Escuela Ford 59 Juan Escutia como parte del Programa Nacional Educación en Movimiento para potenciar el aprendizaje de los niños a través de la alfabetización digital. Hemos hecho una renovación completa del edificio. El edificio necesitaba de una cantidad de reparaciones bastante significativas y gracias a los recursos que el Comité Cívico administra conseguimos llevarlas a cabo. El plantel, ubicado en el municipio de Ciudad Guadalupe, cuenta con 12 aulas didácticas, una aula de medios y otra de usos múltiples, además del nuevo patio cívico y una biblioteca. El costo de la remodelación de la escuela construida en 1973 fue de 6.7 millones de pesos en beneficio de 335 niños. Hoy estamos lanzando una iniciativa que le va a agregar a estas escuelas muchísimo más valor y le va a dar una herramienta adicional a los niños que participan de la escuela Ford, que es el programa de alfabetización digital. Primero que todo, Microsoft está muy comprometido con el país y con la educación en particular, con los jóvenes americanos. Y es por eso que encontramos un aliado extraordinario en Ford para seguir trabajando lo que ya venimos haciendo en la educación. Y lo que estamos haciendo es simplemente aportando todo lo que tiene que ver con el software. O sea, hay que darle acceso a la tecnología a estos niños y jóvenes para que puedan realmente disfrutar más del proceso de aprendizaje y abrirse muchísimas oportunidades. Los directivos de Ford y Microsoft en México impartieron una clase y platicaron con los estudiantes de la escuela Ford 59 con el objetivo de enseñarles el uso y potencial de los equipos de computación. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz y Plácido Meléndez, corresponsales en Monterrey, Notimex.